¡Suscríbete al canal! El asunto aquí chicos es que más que centrarme en los Saiyajin o más bien los Super Saiyajin, los guerreros dorados y todas sus variaciones y super transformaciones que rompen los límites, quiero hablar principalmente de los Saiyajin en su concepto más básico como guerreros, todos peleando en estados base y pues a veces con su transformación Osaru. Es decir, la mayor parte de la historia en la cual ellos existieron, ya que en realidad, aunque no parezca, por Zeta y Super, los Super Saiyajin en realidad fueron un fenómeno bastante extraño y poco común en la historia o la existencia total de los Saiyajin, ya que solo un puñado de estos en realidad lograron dicha transformación legendaria. Aclaro todo esto porque tal y como he dicho, la mayoría de nosotros, fanáticos de Dragon Ball, ya nos hemos acostumbrado al concepto de los Super Saiyajin y ahora en Super con las transformaciones divinas. Es por eso que mucha gente se queja de que Dragon Ball es repetitivo, siempre la misma fórmula, las mismas transformaciones, poderes regalados y todo eso. Hay que recordarles que estamos viendo la historia de los protagonistas de todo este universo, es decir, Goku, Vegeta y los demás. Esto para nada es algo común, esto no es algo de lo que suele ocurrir demasiado. Y es que realmente, chicos, quiero hablarles de los Saiyajin antiguos como concepto. Realmente, en los noventas, en lo poco que vimos, ya sea por la ova de Bardock, la cual, pues ya saben, es la santa ova principal que nos explica mucho de cómo vivieron los Saiyajin y cómo estos se organizaban como, pues vaya, como una sociedad guerrera antigua. Y es que si lo comparamos, chicos, con los Saiyajin actualizados, canónicos, como en realidad son, gracias, pues, a la intervención de Toriyama, pues dejan un poquito que desear. Y es que no solamente es el hecho de que en la ova de Bardock se nos presentaran a estos como, pues, guerreros sanguinarios, conquistadores, soldados que únicamente vivían por la matanza, la conquista y, pues, su función principal, que era atacar e invadir otros planetas. No hay que olvidar que incluso en la misma serie, en el mismo manga, ya se nos había presentado este concepto, con Raditz, Nappa y Vegeta como principales miembros. Fuera de eso, las demás apariciones de Saiyajin, sí, fueron un poquito de relleno que agregó Dragon Ball Z por parte de Toei, pero en un concepto, si tú te vas al manga original, los Saiyajin eran así, los Saiyajin eran de esa manera. Y yo no me creo en el argumento nuevo de Akira Toriyama de, eh, chicos, nunca les había revelado yo, al menos yo, cómo eran los Saiyajin. Y aquí los presentamos y ahí, pues, vemos a varios Saiyajin bondadosos, pacíficos, unos que se dedicaban únicamente a la agricultura o a hacer carniceros y todo ese tipo de cosas. Te lo paso que quizá alguna que otra mujer Saiyajin fuera pacífica, pero ahí también podíamos ver a Saiyajin hombres que, pues, no eran guerreros. Sí, yo sé que en una sociedad alienígena o sociedad humana actual o cualquier clase de sociedad de los seres vivos, como, no sé, colonias de hormigas o de ciertos insectos, no todos se encargan de ser guerreros. Pero es que era un concepto que ya nos habían introducido por parte de Raditz, por ejemplo. Este, y les recuerdo que todo esto salió en el manga, nada más al llegar atacó a su propio hermano, porque, pues, a este no le importaba en lo más mínimo. Se llevó a su hijo y lo amenazó con acabar con su vida si no le traía varios terrícolas que hubiese acabado él mismo. Creo que eran 100 cuerpos los que le pidió. Y en cuanto a Vegeta y Nappa, más de lo mismo. ¿Qué me quieren decir entonces que solamente estos únicos Saiyajin, este escuadrón era realmente el único escuadrón sanguinario de todos los Saiyajin que existieron? Digo, pues, probablemente les dejó secuelas eso de perder su planeta y se volvieron locos. Y al estar siempre teniendo que cuidarse las espaldas ante los demás soldados o miembros del ejército de Freezer, pues, entiendo que hasta cierto punto por eso desarrollaron esa manera de ser tan malvada. Sin embargo, chicos, según propias palabras del mismísimo Vegeta, pues, así eran los Saiyajin. Eran guerreros que solamente vivían por las peleas. Tanto que su cuerpo se había adaptado biológica y anatómicamente a los combates. Por eso se transformaban. Por eso tienen los Senkais. Por eso se vuelven cada vez más fuertes entre más poderosos el enemigo en cuestión. Ellos tenían, pues, milenios o millones de años adaptados a vivir de esa manera. Y esto, chicos, no es una excusa que estoy buscando, una excusa barata para tirarle a Super, que todo lo que hace Super está mal. No, ya hemos hablado mucho en esta sección sobre ciertas cosas que ha hecho bien, ciertas cosas que incluso Z hizo mal en su momento. Pero cambiar de golpe, porque es la única manera en la que se puede explicar, cambiar de golpe a los Saiyajin, tal y como los conocíamos, pues, no queda del todo justificado. Muchas personas que defienden a Super, a capa y espada, siempre argumentan que es que realmente nunca habíamos visto nada de ellos. Y todo lo que se había visto era relleno. Pero, tal y como les he dicho con las pruebas antes mencionadas, tan solo con haber conocido a Vegeta, a Nappa y a Raditz y, en parte, haber visto a Goku, cómo se comportaba a lo largo de la serie, pues, ya nos daba una idea clara de cómo era la sociedad Saiyajin. Y el hecho de haberla cambiado de esta manera, y no me voy a meter con Bardock porque quisiera hacerle su video aparte, ya que fue tan complejo el cambio que yo creo que se lo merece. Sea como sea, chicos, el concepto de los Saiyajin también cambió en cuanto a diseño, porque podríamos ver antes a guerreros y guerreras fornidas, con un buen físico musculado, algunos demasiado exagerados como Nappa, otros lo normal, como lo sería Goku o Vegeta. Sin embargo, actualmente vemos que los diseños en Super, pues, en cuanto a los Saiyajin cambiaron, ahora son mucho más delgaditos y todo eso. Y es algo que realmente se nota el cambio de Toriyama. Desde hace un tiempo, él prefiere los diseños, pues, menos exagerados, más delgaditos y todo eso. Y lo entiendo hasta cierto punto, pero, pues, si lo comparamos a cómo estaba todo antes, realmente deja mucho que desear. Y, como les digo, el cambio fue notorio. A mí, en lo personal, chicos, no me hubiera molestado la introducción de estos nuevos Saiyajin o que se nos hubiera presentado más información de la cual hubiésemos desconocido antes. Si se hubiera presentado por primera vez, sin embargo, ya teníamos algo que ya existía. Y es que si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Si no está roto, no lo arregles. Y ese es el problema. Cuando tú ya estableces un punto, cuando ya le das algo a los fans, y en este caso ves que funcionó muy bien y le guardan bastante cariño a lo que es los antiguos Saiyajin guerreros del planeta Vegeta y, por supuesto, a Bardock, yo siento que fue una tontería, es una necesidad de Toriyama haberlo cambiado nada más porque sí. Y es que, de hecho, estos cambios no agregan nada. Todo lo contrario, simplemente se crea una confusión y una contradicción a lo que ya habías presentado. Porque yo me imaginaba originalmente al Super Saiyajin que vimos por primera vez en todo su esplendor en Namek como la leyenda verdadera, el verdadero guerrero perfecto que tanto tiempo su pueblo esperó su llegada. Es decir, el Super Saiyajin sí me lo creo que es la transformación secreta escondida tan esperada que aparece cada mil años a partir de esa raza oscura de guerreros malignos. Y salvajes, hay que aclarar, porque prácticamente eran unos bárbaros, pero no de los Saiyajin actuales que nos presentó Toriyama. Simplemente yo hubiera aceptado el cambio si se nos hubiera presentado algo nuevo, algo que dijera Toriyama es que si te voy a presentar este nuevo concepto, los Saiyajin debieron ser así. Pero es que no, chicos, no debió de haber cambiado nada, porque no hubiera cambiado nada. ¿Qué quería aparentar? ¿Que los Saiyajin no eran tan malos? Estos de todas maneras conquistaban planetas para Freezer y lo vimos en la saga del superviviente Granola. Así que el cambio fue inútil. Simplemente si algo funcionaba muy bien antes, no tienes por qué cambiarlo. Simplemente si los fans ya se acostumbraron y aman y le guardan cariño a un concepto, no lo toques, porque nunca va a salir nada bueno de ahí. Y el mejor ejemplo, chicos, con el que finalizo este video es una de las grandes tonterías, el error garrafal y enorme que agregó Toriyama sobre la mención esa que Freezer dijo que su padre le había advertido sobre Majin Buu y un supuesto Super Saiyajin Dios. O sea, ¿para qué? Pudo haber existido perfectamente Majin Buu y que Freezer jamás conociera de él. Y de hecho, lo interesante es que Freezer le temía la leyenda del Super Saiyajin, el Super Saiyajin dorado normal. Eso del Super Saiyajin Dios que tuviera conocimiento sobre eso fue muy tomado por pinzas. Fue como que a huevo querer meter algo nuevo que introdujo en Super en el pasado. Y realmente no es orgánico, realmente está bastante mal. En fin, chicos, estuvo con ustedes Senkai Z. Nos vemos en el próximo video de Mi Problema Con y nunca olviden elevar su ki. Adiós. Senkai Z Senkai Z Senkai Z Senkai Z